Hija del pueblo María, de un pueblo de vino y pan, Eres murena y hermosa, como el sol brilla tu faz, Dios al pasar por tu lado, toda la gracia te dio, Hija del pueblo María, madre de dulce amor, Tiempo bueno de primavera, tiempo feliz para amar, Los ríos del paraíso, vieron tu flanco minar, Dios te vistió de oro y plata, reina de la creación, Hija del pueblo María, madre de hermoso amor, Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, en este día solemne de la asunción de la bienaventurada Virgen María al cielo, Ponemos todas sus intenciones, Consagremos hoy a María todos nuestros hogares, Consagremos a María los enfermos, Los que están al cuidado de los que están sufriendo, Que sea hoy la madre del Señor, Un faro de esperanza para nosotros, En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén, El Señor esté con ustedes, En cuanto Espíritu, Para que celebremos dignamente la Eucaristía, Pidamos perdón por nuestros pecados, Señor, Ten misericordia de nosotros, Porque hemos pecado contra ti, Muéstranos, Señor, tu misericordia, Dios Todopoderoso, Tenga misericordia de nosotros, Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, Señor, Ten piedad de nosotros, Señor, Ten piedad de nosotros, De nosotros, Señor, Ten piedad de nosotros, De nosotros, Señor, Ten piedad, Cristo, Ten piedad de nosotros, Cristo, Ten piedad de nosotros, Señor, Ten piedad de nosotros, Señor, Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros, Señor, Ten piedad de nosotros, Señor, Ten piedad de nosotros, De nosotros, Señor de piedad Glorifiquemos al Señor con alegría Al ver coronada de gloria a una de sus hijas predilectas La madre de nuestro Salvador Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que llevaste en cuerpo y alma la gloria del cielo A la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo Concédenos tender siempre hacia los bienes eternos Para que merezcamos participar de su misma gloria Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Apocalipsis Se abrió en el cielo el santuario de Dios Y apareció en su santuario el arca de su alianza Un gran signo apareció en el cielo Una mujer vestida de sol Y la luna bajo sus pies Y una corona de dos estrellas sobre su cabeza Y está encinta Y grita con dolores de parto Y con el tormento de dar a luz Y apareció otro signo en el cielo Un gran dragón rojo Que tiene siete cabezas y diez cuernos Y sobre sus cabezas siete diademas Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo Y las arrojó sobre la tierra Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz Para devorar a su hijo cuando lo diera a luz Y dio a luz un hijo varón El que ha de pastorear a todas las naciones con barra de hierro Y fue arrebatado su hijo junto a Dios Y junto a su trono Y la mujer huyó al desierto Donde tiene un lugar preparado por Dios Y oí una gran voz en el cielo que decía Ahora se ha establecido la salvación Y el poder y el reinado de nuestro Dios Y la potestad de su Cristo Palabra de Dios De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de ofir De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de ofir Hijas de reyes salen a tu encuentro De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de ofir De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de ofir Escucha hija Mira Inclina el oído Inclina el oído Olvida tu pueblo y la casa paterna Prendado está el rey de tu belleza Póstrate ante él Que él es tu señor De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de ofir Las traen entre alegría y algazara Van entrando en el palacio real De pie a tu derecha está la reina Enjollada con oro de ofir De la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos Cristo resucitó entre los muertos El primero de todos Si por un hombre vino la muerte Por un hombre vino la resurrección Pues lo mismo que Adán Mueren todos Así en Cristo Todos serán vivificados Pero cada uno en su puesto Primero Cristo como primicia Después todos los que son de Cristo En su venida Después el final Cuando Cristo entregue el reino A Dios Padre Cuando haya aniquilado Todo principado Poder y fuerza Pues Cristo Tiene que reinar Hasta que ponga Todos sus enemigos Bajo sus pies El último enemigo En ser destruido Será la muerte Porque lo ha sometido Todo bajo sus pies Palabra de Dios Aleluja 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 El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a Dios y a Dios. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Bendita eres María, porque has encontrado la gracia y el agrado en Dios. Bendita eres María, porque el Verbo Eterno ha consagrado tus entrañas virginales y allí se ha posado para nacer para este mundo. Bendita eres María, bendita eres María, bendita tú que has creído y todas las promesas que Dios te ha hecho se han cumplido. Bendita eres María, bendita eres María, bendita eres María, porque tu cuerpo no ha conocido la corrupción del sepulcro y por eso ahora Dios te ha llevado en cuerpo y alma a la gloria eterna. Yaçons a Dios, bendita eres la multitudes y la inclusión del cielo. Son pocos los elogios que podríamos nosotros entregarle hoy a la Madre de Dios y a la Madre de la Iglesia. Y yo quisiera que meditando en estas lecturas y en esta solemnidad de la Asunción de María al Cielo, pensáramos en un mensaje de esperanza para los hijos de la Iglesia, para los hijos de María. Y debe ser un mensaje de esperanza, porque lo que para nosotros la Iglesia peregrina es una esperanza, para María ya es una realidad totalmente cumplida. Pensemos hoy, queridos hermanos, cuál es nuestra meta definitiva, cuál es nuestra única esperanza, si no llegar al cielo, para gozar también de la eternidad, para poder contemplar a Dios cara a cara. Es tal vez la única esperanza que nosotros sabemos con certeza que Dios nos va a cumplir. Y tenemos la certeza porque ya lo ha cumplido en la persona de Jesús, pero también en la persona de la bienaventurada Virgen María. Todos nosotros, queridos hermanos, vamos peregrinando en este mundo, en medio de los dolores, en medio de los problemas, en medio de las sombras que como humanos podemos tener. Más aún, en una situación tan adversa como la que estamos viviendo actualmente, la celebración de la Asunción de María al Cielo, tiene que ser un faro de luz. Y que esa luz brille, esa luz es la gloria de la resurrección acontecida en Cristo. Y como Cristo ha vencido la muerte, lo ha derrotado todo y Dios ha tenido la última palabra. Por eso no nos sintamos derrotados. Dios siempre ha vencido y siempre va a vencer. Queridos hermanos, antojémonos hoy del cielo. María nos espera en el cielo. Allí nos espera también su Hijo Jesucristo. Ellos han abierto para la humanidad un nuevo camino. El camino que nos lleva a la realización verdadera, a la felicidad sin fin. Miremos hoy a María. Antojémonos de la eternidad. Allá nos espera nuestra Madre, para que todos nosotros, liberados de los males de este mundo, también gocemos eternamente en el cielo. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. 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 hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio que es para la bansí gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia suba señor hasta tu presencia la ofrenda de nuestra devoción que nuestros corazones ardiendo en el fuego del amor por intercesión de la santísima virgen maría asunta al cielo se orienten siempre hacia ti por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón tenemos gracias al señor nuestro dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo porque la virgen madre de dios fue asunta hoy en la gloria del cielo para ser primicia e imagen de lo que alcanzará tu iglesia para ser esperanza cierta y motivo de consuelo del pueblo peregrino por lo cual con razón no quisiste que conociera la corrupción del sepulcro aquella que concibió inefablemente en su vientre a tu hijo autor de la vida por eso unidos a los coros de los ángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo santo 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 s Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos. Para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Aquí está presente el Señor, Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, Santa Ana, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, porque vamos caminando hacia el cielo, digamos todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Porque vives y reiras por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Tiene el color de la mañana cuando sale el sol, está vestida de arcoiris, Perfumada en gloria, en su mirada, un cielo azul, es un arrullo, su voz tan materna. En sus cabellos las estrellas danzan de redor, sus manos son un rayo de luz, Y de fuego con sus pies, sus labios son dos palomas, todo su ser es una luz universal. Ella es la reina del amor, madre es de los hijos de Dios, su esplendor se enciende hasta el confín. Sus hijos la llaman María, María, madre de la mediación. Tiene el color de la mañana cuando sale el sol. Oremos Por los sacramentos de salvación que hemos recibido, Te pedimos, Señor, nos concedas que por la intercesión de Santa María Virgen Asunta al cielo, seamos llevados a la gloria de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor. Amén El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén Consagrados a María, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.